... Voy a hacer algo muy puntual. Tener la información recolectada de Bifalpía. Sistematizamos la información, ordenamos la información y entregaremos un informe contundente y final que tenga el inventario de proyectos que hayan definido por cada vereda, todos, y de ellos, aquellos que son prioritarios o que hayan priorizado y que sean viables para poder formular y ejecutar en cada vereda. Eso es lo que es importante. Pero soportado en qué? En el diagnóstico. Tanto rural participativo como en el técnico ambiental que estamos haciendo con nuestros técnicos. Aquí hay gente que ha venido, que Bifalpía ha estado al frente de la actividad con los técnicos en la parte agronómica y agroecológica donde hemos recorrido el territorio y se le ha levantado información de cada vereda en lo que tiene que ver con vocación y uso del suelo. Es fundamentalmente en eso. Y también lo que tiene que ver con lo que se está en este momento cómo se está utilizando el territorio en la parte agrícola y en la parte pecuaria. Tenemos unas imágenes que son muy interesantes imágenes satelitales en escala y en una resolución muy buena cierto del equipo y tiene todo el territorio en detalle desde aerofotografía y satélite mirando todo el territorio cabullero perfecto por cada vereda con los linderos que se están definiendo con los ríos, con los escudos de agua con las reservas naturales, etc. Cuentan con un puesto de salud y una escuela. Ahorita vamos a hacer un alto para hablar de puesto de salud y escuela un poquito porque una cosa es que cuenten con puesto de salud y otra cosa es que tan activo, dotado, adecuado está uno y otro, ¿cierto? Pero ahorita miramos eso. ¿Existen? ¿Sí existen? Ya vamos para allá. Vamos para allá. Una escuela, ahí faltaría un nuevo y el jardín. Ahorita miramos eso. ¿Dónde está? ¿Y el jardín? Sí, ya miramos esa parte. El deporte que se practica en la inspección es fundamentalmente el microfútbol femenino y masculino. ¿Y se contaron qué era el deporte? El deporte no hay que incurrir. ¿Ese? Sí. Ok. Cuentan con equipos que representan a su comunidad en diferentes actividades deportivas del municipio. En el mes de junio se realiza el festival de la canta criolla donde participan cantantes de talla departamental y nacional. ¿Es cierto eso? Sí. Sí, es cierto. Bueno. Las actividades agroproductivas que han priorizado a los participantes en el diagnóstico fueron principalmente ¿Dónde están? A nivel urbano, las manualidades. A nivel rural, cría de cerdos o cochera comunitaria, cacao multicultivo y cítricos. Eso fue lo que nos dijeron durante esa jornada particularmente. Vamos a mirar algunas precisiones. Cuando estamos haciendo este trabajo, entonces identificamos algunas cosas. La actividad agropecuaria más importante es el cultivo del arroz y la ganadería, dijimos. En los grandes productores. Y los cultivos de yuca, plátano, cacao, maíz, papaya, ochentadura en los pequeños productores. Entre las fincas más importantes que se ubican en la inspección de visoropidas se encuentran las siguientes. ¿Ustedes ratifican? Sí. Sí. O si no. O si hay más o menos. Finca. La flor. La primera. Cultivo de ganadería. Hay que producen ganadería y arroz. ¿Hectáreas aproximadas? Sí. ¿190? Sí. Empecemos a aclarar. Aquí tenemos 300. Nos dijeron, digamos, nosotros recogimos eso del mapa. 190, sí, sí, ahí está bien. 190, déjela, sí. Déjela, sí. 190 arroceras y... Pero eso está bien. Sí. Ahí está bien el dato. En esferito. Pero hay que especificar que son 190 arroceras y 110... Excelente. Eso es. Y ganadería. 190 en arroz y 110 en ganado. Y sería interesante saber cuántos son niños y niñas, cuántos son niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque sería importante saber eso. ¿Por qué creen? Porque, a ver. Digan. ¿Qué se les ocurre de por qué es importante saber? Para mí, me imagino que importante sería saber por qué. Porque los adultos, pues, por sus labores, por sus trabajos. Los señores, los jóvenes, por su estudio. Y los niños, la misma cosa. Tú dices eso. Ok, perfecto. ¿Por qué más se les ocurre que en un poblado debe saberse cuánto son, por edades, la población que habita el territorio? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Si usted... No. Sí, por ejemplo, el... Ahorita, ahorita, Oscar nos ayuda también. Dependiendo la cantidad de niños o niñas que hubieran, entonces, podría haber algún beneficio para ellos. Bueno, digamos que esa es una otra razón. A mí se me ocurre que puede ser para saber cómo estamos clasificados en la expresión. Sí. Porque casi siempre nos averigua lo mismo y quedamos... Y es bonito saber clasificarnos. ¿Cuál es la distribución que tenemos por edades y por sexo? ¿Cierto? Entonces, efectivamente, por género. Si son hombres o si son mujeres, por edad, si son niños, si son jóvenes, si son adultos, si son adultos mayores. Porque es que cuando un municipio va a tener que invertir recursos en la población, hay programas específicamente para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los mayores. Y entonces eso permite que exista una muy buena inversión focalizada en esa población. Es más, por eso. Y sería muy importante que supiéramos cuántos somos en... Gracias. 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 Gracias.